¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La bebé tiene miedo de una carrera de patines entre viejas amigas! ¿Qué pasa si me caigo? Apoya tus manos y no pasará nada. A Big Varda no le gusta nada pequeño. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Speed Queen es la velocista de los Furies. La velocista obtiene un punto cada vez que rebasa un miembro del equipo contrario. Tú la vas a bloquear. Yo seré la velocista de nuestro equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡No me preguntaste! ¡Hagamos de esto una carrera de obstáculos! ¡Lo siento! ¡Adiós, dragón semipolvo! ¡Lo siento de nuevo! ¡Esto ya fue suficiente! ¡Va directamente a la prisión de Bel Red! Si se impacta a esta velocidad, liberará a todos los delincuentes de las celdas. ¡Ah! ¡Puntos extra! ¡Gracias! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigas! ¿Lista para la segunda vuelta? ¡Suscríbete! ¡Las superheroínas!